Es una llamada de atención sobre los problemas, fundamentalmente, de las mujeres. ¿De qué nos sirven las reformas legislativas y todas las iniciativas que los poderes públicos puedan poner en marcha cada día si las relaciones de igualdad todavía infunden terror a muchos hombres? ¿De qué nos sirven unas normativas que regule los horarios laborales si después en la vida cotidiana los trabajadores se ven obligados a cumplir jornadas maratonianas porque lo impone un mercado laboral absolutamente despiadado ante el temor de perder el puesto de trabajo? La conciliación es muy difícil. Y por último, el tema de la violencia de género. Quizás las escenas para mí más difíciles de escribir de este libro han sido las de violencia de género. No quería caer en los tópicos, pero es que son unas situaciones realmente duras. Bueno, pues ahí tenemos una legislación pionera en Europa que protege a las mujeres de forma integral contra la violencia machista. Pero la realidad se encarga de removernos las entrañas cada vez que una mujer muere muere a manos de quien dice amarla o la amó algún día. Eso es realmente una contradicción tremenda en nuestra sociedad. Si los hombres y las mujeres fuéramos capaces de armonizar una estrategia conjunta en pro de la igualdad sería muy fácilmente conquistable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!